Terapistas Físicos Nacionales, empresa dedicada a la atención de fisioterapia domiciliaria. Brindamos atención a bebés, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, para diagnósticos como lesiones musculares, lesiones articulares, lesiones nerviosas y medulares, estimulación temprana para bebés, acondicionamiento físico para adultos mayores. Si su doctor le refiere terapia física y quiere evitarse la lluvia y los tranques, llámenos y lo atenderán profesionales con el equipo que usted necesita en la comodidad de su casa. Terapistas Físicos Nacionales, profesionales idóneos al servicio de la salud. Teléfono 204-8552-6435-0404. También encuéntranos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Arroba TFN Panamá Y nuestra página web www.tfnpanamá.com www.tfnpanamá.com